... Buenas tardes, me encuentro aquí en la calle Ruiz Cortines a la altura de la calle Brisa o a la altura de la avenida Tecnológico donde hay un atropellamiento, hace unos minutos atropellaron a una persona y pidieron una ambulancia, aquí vemos que están los paramédicos pues incluso apoyados aquí con un agente de tránsito y están poniendo a la persona lesionada en la camilla esto es aquí en la calle Ruiz Cortines, un incidente que acaba de ocurrir y ya está la persona lesionada aquí en la tabla ya la van a subir a la camilla para trasladarla en una ambulancia de Cruz Roja esa es la información de este incidente que acaba de ocurrir vemos que es un taxi, el que está parado, ahorita voy a preguntar el dato si el taxi es el que atropelló a la persona, ahorita veíamos que aseguraron a un hombre lo subieron a una unidad del departamento de tránsito aquí vemos que ya la llevan a la persona herida ya lo están subiendo aquí a la ambulancia y veíamos aquí el punto donde quedó, aquí en la pura orilla de la guarnición ya casi para caer a la parte de los rieles la persona trae una maleta vemos aquí una mochilita y ahorita que ahorita que preguntábamos escuchábamos que le preguntaban si tenía algún familiar y respondía que no le preguntaron si tenía algún familiar aquí y respondió que no lo impactó el taxi bien, bueno, la persona salió es aquí el accidente aquí vemos a la altura de la tecnológico por la Ruiz Cortina es a la altura de la tecnológico y bueno, fuera de una esquina fuera de una línea peatonal y nos dicen si es este taxi con el número 632 el que lo impactó es hondureño pues nos dicen es hondureño la persona atropellada es un hondureño y cruzaba aquí pues fuera de una línea peatonal fuera de una línea peatonal este es el vehículo dice taxi yaki es un Toyota Corolla este es el taxi que participó en este accidente un Toyota Corolla este es el vehículo participante ya la persona lesionada ya la trasladan en la ambulancia y esta es la ubicación y les mencionaba el punto que se hacía mención pues está fuera de una esquina fuera de una línea peatonal donde la persona pues va cruzándolo fuera de una línea peatonal ahí ya será el ministerio público el que determine pues de quién es la responsabilidad recordando el punto de que ya hay responsabilidad también para el peatón cuando cruza fuera de una línea peatonal fuera de una esquina aquí vemos el taxi lo van moviendo por cuestión de tráfico pues ya estaba larga la fila vehicular aquí sobre la calle Ruiz Cortines mientras llegaba la ambulancia y ya cuando llegó la ambulancia bueno ya pararon el tráfico mientras la persona era atendida y subida a la unidad esa es la información para compartirles este atropellamiento aquí en la Ruiz Cortines a la altura de la calle Tecnológico el atropellamiento de una persona originaria de Honduras con eso finalizo esta transmisión gracias que pasen buenas noches gracias 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 gracias